Me daba como mucha ansiedad, lloraba mucho, o sea, me afectaba mucho, entonces como que eso igual como que fue poquito a poquito manejándolo, construyéndolo, pues estuve muy mal, o sea, sí, era como que no me levantaba. Esto fue antes de las redes. Sí, fue mucho antes de las redes. ¿Y sabes cómo se dieron cuenta? Porque no publicaba nada de lo que visitaba. Antes de comenzar, quiero decirte que estamos grabando este podcast en Estudio 8, profesionales en transmisiones en vivo y producción audiovisual, así que si buscas esto, ven y visita a nuestros amigos de Estudio 8. Ahora sí, vamos al podcast. Hola amigos de YouCarnales, hoy me encuentro en un nuevo podcast, estamos arrancando nuevamente con estos temas, y la verdad es que tengo una gran invitada, como habrán visto en la miniatura, un podcast que en algún momento hice, pero salió fallido. Nuevamente aquí, nuestra amiga Mariana Baenove, ¿cómo estás? Bien, creo que es importante hablar un poquito sobre eso, porque luego la mayoría de los jóvenes, me ha tocado mucho cuando platicas con ellos, creen que todo nos ha salido muy bien, entonces creo que platicar como estos bloopers, creo que ayuda un poquito a que ellos cuando les pase algo, no sientan como de que solo a mí me pasó, ¿no? Oye, pues bueno, para empezar te agradezco nuevamente que estés acá y que hayas tenido la paciencia, para la gente que no sabe porque no dije nada. Hace como unos meses la tuve de invitada y falló audio y video y ese podcast jamás salió, y nuevamente unos meses después pues te tenemos aquí, te agradezco demasiado que estés aquí con nosotros. Oye, vamos a empezar por lo típico, el tema de quién es Mariana Baenove, quién está detrás de este personaje, es un personaje, eres tú, cuéntanos un poco de quién es. Ah, pues el nombre es Mariana, sí soy Mariana, pero la parte de Baenove es por Baeza Novelo, entonces de cariño yo a mis amigos suelo cortarle sus nombres y los combino y así, no me gustan los nombres largos, entonces como le agarro cariño a las personas, siempre les recorto, les pongo un apodo como más chiquitito. Entonces de ahí empecé mucho con la práctica de jugar con los nombres y los apellidos y así, entonces me hizo muy fácil cortar la mitad de mis apellidos y juntarlos. Bueno, no le pensaste mucho ahí y dijiste, ay. No, pues sí, que enseguida, pues sí, ay. Y todos piensan que es tu apellido, me imagino. Sí, sí, así pasa mucho que piensan que no soy ni siquiera mexicana, ¿no? Cuando me ha pasado, por ejemplo, ilustraciones como donde hablo, por ejemplo, de lengua maya, nunca falta el comentario, ¿no? De, ¿y esa qué es? Ni siquiera es yucateca, yo tengo una cara de panucho, pero por el apellido piensan que es otra, ¿no? En todo ese transcurso ya aprendiste a hablar maya. Pues mi abuela no tenía mucha paciencia, pero hice hoy muy necia, entonces cuando intentaba enseñarme y era como, sí, sí, culé, 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 culo, decía ella, así como, adiós, se acabó la clase, ¿no? Cosh, ¿no? Sí, entonces como de que, pero es una que otra palabra. Oye, ¿nos podrías explicar cuáles fueron tus principales, este, inspiraciones en este tema de las redes sociales? ¿Tú estudiaste algo relacionado a esto? Sí, soy licenciada en turismo. Turismo. ¿Y desde ahí te llamó la atención? No, desde mucho antes. A mí siempre me gustó mucho compartir los lugares que conocía, mis experiencias. O sea, soy un poco introvertida, tengo ansiedad social, entonces me cuesta mucho socializar con la gente. Y siempre tengo amigos extrovertidos. Entonces ellos hablan hasta con las paredes, ¿no? Y ahí me costaba mucho. Entonces siempre es como de que en vez de que tenga menos atención la persona que es callada, a veces recibe más la atención, ¿no? Entonces como de que cuando me ponía muy nerviosa, no sabía qué decir, siempre era como de que los viajes o lugares que conocía era como ese abrir candado, ¿no? Y justo ayer, ¿conoces Manifesto? Sí. Entonces a Claudio platicábamos justo con eso, ¿no? De que resulta que a veces las personas que somos más introvertidas tenemos trabajos extrovertidos, ¿no? Extrovertidos. Y justamente es la pasión lo que te hace hablar y desarrollarte un poco. Entonces hablar de los viajes o lugares que conocía o personas que conocía era como algo que me ayudaba mucho socializar. Y mis amigos siempre era como de que es que Mariana es la enciclopedia andante. Porque era de que ¿dónde quiero ir, no? O tengo como tanto dinero y quiero llevar a mi novia. O quiero llevar a mi familia y tengo tanto presupuesto. Y les decía como que cinco opciones de así. Y eso fue muchísimo antes de Mariana Benove. Ya. ¿Y cómo fueron tus inspiraciones? ¿De quién viste en ese momento? ¿Hace cuándo, bueno, empezaste? ¿En qué año? Pues empecé en julio de 2017. Ya que hice la página. Pero dedicarme a eso ya era como año y medio antes. Año y medio. ¿Y tuviste inspiración de alguien o algo para hacer lo que haces el día de hoy? Pues es que cuando yo inicié no había casi nadie. O sea, de hecho, era monte. Literal yo sí puedo decir así como que tú lo que ves ahorita antes era monte, ¿no? En la parte de contenido. Pero sí recuerdo que cuando mis amigos me decían, es que tienes que ver tu página. Es que lo que compartes en tu cuenta privada o que nos dices deberías decirlo a los demás, ¿no? Porque llegaban familiares y les pasaban mi contacto y yo les ayudaba para descubrir Yucatán. Entonces me decían, si nos ayudas a nosotros siendo tus amigos, imagínate a alguien más, ¿no? Y todos los días era como abre tu página, era tu página. Y yo como que entraba a Instagram y veía como modelos o como esos influencers. Y yo decía, guay, o sea, no, nada que ver conmigo, ¿no? O con mi estilo, con cómo soy. Y leía mucho el blog de una fotógrafa que ese camino era más corto, que es de Sandra. Es una gran fotógrafa. Y siempre cuando escribía una entrada era como leía todo, ¿no? Y veía sus fotografías y decía, ay, es como que… Te conectaba con ese lugar, ¿no? Y sigue siendo mi ídola, Sandra. Entonces creo que una de esas le escribí y le dije, oye, me está pasando esto, me apasiona esto. Mis amigos me están motivando. Y justamente cuando inicié esto estaba pasando un cuadro depresivo muy grande. Entonces lo que me hacía levantarme de la cama era mis amigos que me decían… Ellos vivían en Campeche para entonces, ¿no? Entonces me decían como de que Campeche es aburrido. Y yo, Campeche no es aburrido. Y me decían, claro que sí, yo claro que no. Te voy a decir cinco cosas que tienes que visitar en Campeche. Y les armabas y todo, ¿no? Y eso me hacía levantarme de mi cama. Entonces le decía, esto me apasiona. Esto me está ayudando a lidiar con ganas de no querer seguir viviendo. Y cómo lo puedo hacer porque no siento que pertenezco en esta zona, ¿no? Y recuerdo que Sandra me escribió y me contestó. Y fue así de, me escribió, el camino más corto. Y me dijo, ella sí, o sea, todo, todo este… Tú sientete como tú puedas y decíete a tu pasión, ¿no? Y como que le escribió un montón de cosas hermosas. Y me dijo, díselas a ti misma. Porque realmente por todo lo que me platicas, por todos los temas que tú manejas, tú eres igual que talentosa que yo. Y yo dije, entonces no hay límites. Y desde ahí, te juro, eso me lo escribió hace una de la mañana y en la tarde ya estaba haciendo mi página. Oye, y Mariana Bainove viene de una familia. Digo, la gente podrá ver, y me incluyo, que nosotros viajamos, hacemos diferentes tipos de cosas. Dicen, a lo mejor tenemos dinero. Los diseños de Mariana Bainove, ¿cómo fueron? Tus primeros viajecitos. ¿Cómo te movías? Me comentabas detrás de cámaras que pedías fotos, a veces, de tus amigos. Que tomaran fotos para que tú los subieras. Cuéntanos un poquito de eso igual. De hecho, todavía lo hacen. De repente, si van a un lugar, es como de que ya saben que tienen que mandarme mínimo 15 fotos y toda la información. Y hasta números, por eso tengo que hablar y tengo que reconfirmar la información, ¿no? Pero estuve como dos años trabajando. A veces doblaba de turnos, a veces tenía otro trabajo extra, por si me quería ir a otro lado. Entonces, era básicamente de mis ahorros y de mi dinero. O sea, las primeras cámaras, igual, o sea, fue de ahorrito en ahorro. Como hace poco, o sea, que hace unos días, de hecho, saqué una cámara y decía, guau, o sea, hace años, cuánto me costó sacar una GoPro de medio uso, ¿no? Y yo creo que hay una dimensión un poco diferente ahora con lo que fue al inicio. Y creo que mucha gente ya se lo olvidó cómo fueron esos inicios, ¿no? Incluso antes de pandemia, ¿no? Claro. Porque pasó un proceso para llegar a donde estamos ahorita, ¿no? Que hay tantas plataformas, hay tantos creadores. Entonces, también la parte del consumo, ¿no? Ya olvidamos la parte en la que muchos de nosotros, bueno, como los de 30, un poquito más. Ah, nos volteó a ver a todos. Nos volteó a ver a todos. De que no sé si les pasó, pero yo recuerdo que me perdí de visitar lugares porque no sabía cuánto costaba, no sabía para empezar si me iban a dejar entrar. Ya sea por cómo parezco o por el dinero o por lo que sea, muchos lugares cerraron o se fueron y yo no supe jamás cómo fue por dentro. Si estaba rico, si estaba precioso todo. Y eso es lo que ahora la gente literal solo abre ya sea TikTok, Instagram o Facebook y lo tiene a la mano absolutamente todo, ya sabes. Entonces, creo que fue evolucionando muchas cosas. Creo que me siento muy agradecida por haber vivido cada una de las etapas desde cuando entrabas a un lugar y te decían, pero ¿por qué vienen a tomar fotos? Claro. Y después como un de que las listas, ¿no? Que yo hice viral las listas de todos los lugares, cafeterías, restaurantes, así. Y la gente decía como de que pues solo conocía Starbucks. O sea, había muchísima gente que solo conocía Starbucks en Mérida. Y tardó más de un año en eso. Y las que no, Starbucks, sus andatis. Sí, no, sí. Y eso justamente igual platicaba con Claudio, ¿no? El crecimiento de las cafeterías, de que antes habían contado las cafeterías y ahorita hay un montón de cafeterías. Entonces, creo que eso fue la parte más bonita. Oye, veo que mencionas que muchos amigos te dijeron, oye, deberías hacer esto, oye, sí, haz esto y todo este rollo. ¿Recibiste, no? ¿Recibiste, pues se le puede llamar hate o gente que te quiso cortar las alas al inicio? Es decir, no, tú no sirves para esto. Pues no al inicio, yo creo que hasta ahora. Ajá. O sea, creo que hace, el año pasado, o este año, pues tengo lo del iPhone, ¿no? Ok. Y yo subí una historia de, bueno, un post del corchito. Y yo estaba subiendo tanto videos como historias del iPhone. No era para presumir el iPhone, era porque cuesta 30 mil pesos esta cosa. Ok. Entonces yo me asusté cuando fui a la tienda del iPhone. Y vi a tanta gente tarjeteando. Y yo decía, Dios mío, o sea, había gente que se endeudó con 40, 50 mil pesos por un celular. Entonces yo estaba así, anonada de cómo estaba toda esta situación. Y decía, yo creo que voy a mostrar cómo es la cámara. Porque si tú tienes un celular mucho más barato, no tiene caso que te endeudes con otro. O sea, al final, la gama o el video o la cámara es absoluta. Y realmente lo estaba mostrando por eso. Y un famoso videógrafo que ha trabajado muy grande y es muy bueno, me puso un comentario así de que yo tengo el iPhone no sé qué y no porquería tu video. Y yo así de, oh. Y me dolió, pero yo dije, creo que lo malinterpretó, ya sabes. Pero así como eso que pasó este año, el año pasado recién. O sea, imagínate antes, ¿no? Claro. O sea, sí, sí, también hubo de que no había tanta comunidad. Que ahora ya, yo soy, te puedes acercar a alguien, ya puedes preguntarle a alguien, ya puedes convivir con esa persona. Antes no, porque éramos muy pocos. Entonces la otra persona te copiaba o te traían mal los comentarios. O alguien te decía, oye, recuerda, entonces es que alguien me dijo eso de ti, ¿no? O pasaba mucho de que restaurantes me mandaban cierto post. Y me decían, ve esto. O sea, ya casi solo cambiaron su logo y es lo que tú hiciste, ¿no? Y era gochenga. Pero igual fue todo un proceso. Creo que ahorita ya está mucho más tranquilo. O sea, creo que ahorita ya hay mucha gente que me escribe y me dice, ¿cómo puedo manejar el hate? Y digo, saco mi libreta, ¿no? A ver, como todas las veces que lloré, ¿no? Todas las veces que lloré, todas las veces que dije aquí, y ahorita ya llegué a mi resiliencia, ¿no? Claro. Y eso creo que es lo bonito. O sea, pasaron siete años, pero aún así, si esos siete años me ayuda a que una persona pueda sentirse segura de hacer lo que le gusta, creo que eso ya vale la pena, ¿no? Todas las partes malas no son malas cuando le sacas como que la parte de aprendizaje. Y creo que con eso yo me quedo. Ok. Y antes, Mariana, ¿qué hacía? Antes de dedicarse a las redes, ¿cuáles fueron sus trabajos anteriores? Guay, trabajé de todo. Trabajé, trabajé desde los 16 años para empezar. O sea, yo era alguien que... Por motivos de, ¿tú te apoyabas en la escuela? Sí, yo me apoyé en mis estudios, pues mi familia no podía pararme como muchas cosas. Entonces, desde antes, de chiquita, mi mamá me enseñó mucho a trabajar. Entonces, siempre, entonces, trabajé, por ejemplo, yo recuerdo que llegué a trabajar de lavaplatos en una banquetera, en las noches, trabajé en spas, trabajé en boutiques. ¿Qué más trabajé? De todo un poco. Cafetería, nada. Puedes creer que no, pero mi sueño siempre fue trabajar en una biblioteca. Ah, mira. Mi sueño. O sea, ¿has visto la película de Río? Del Pajarito Azul. Mi sueño es la chica que trabaja ahí, viene y da cafés con la... Ese es mi sueño de vida. Pero sí, como que de todo un poco estuve trabajando siempre. ¿Y cuáles fueron los primeros tropiezos o desafíos que te enfrentaste al inicio de todo este tema de redes sociales? Que dices, ah, esto... O sea, ¿pensaste en algún momento tirar la toalla, tal vez? Pues, creo que fue un poco difícil la parte que no sé si te ha pasado a ti, de que sí ha existido un poco de racismo en el tema de que si no tienes dinero, si no pareces rubio, ni ojos claros y así, ¿no? Entonces, sí llegó a haber puntos en los que llegué a sentir ese racismo, ese limitante de que ella no, ¿no? O la falta de apoyo, ¿no? Como, bueno, gané el premio a Mejor Creadora de Contenido y quien medios nacionales o locales me ha escrito. O sea, mejor ejemplo no puedo poner, ¿sabes? Y eso todo el mundo me lo ha dicho, de que, oye, sea más claro, ¿no? Sí, sí. Pero creo que, así como eso, pasó muchas veces, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a Centi este fin de semana y jamás se me olvida cuando yo junté mis ahorros y me invitaron a un pasadía para ese... Tendrá como cinco o seis años para eso. Ok. Y yo recuerdo que doblé turno, así todo, porque ahorita pareciera que pude sacar dinero, pero para ese entonces pagué mi combi, mi taxi y así. Y recuerdo que con trabajo me alcanzó para una hamburguesa para comer ahí. Y recuerdo muy bien que ya no me alcanzaba. O sea, recuerdo que era como de que changos igual y no me alcanza para el taxi, voy a caminar hasta el centro para agarrar la combi, ¿no? Y recuerdo que entraba la gente en las cabañas y decía, ay, qué padre, ojalá algún día me alcance para eso. Y te juro que el día que me llegó un mensaje de Centi, diciendo, Mariana, queremos invitarte porque nos fue muy bien. O sea, compartiste el pasado día, se hizo viral, estamos llenos todo este mes. Nos gustaría que te quedes en la cabaña. O sea, te juro que no paré de llorar en toda la noche porque dije, creo que lo estoy logrando. Entonces, creo que fueron como desafíos no solo monetarios, sino también la parte de salud. O sea, muero muchas veces que, por ejemplo, falleció mi sobrino y yo estaba grabando en el Cervantino. Y mi hermano me habló, ¿no? Y me dijo, este, no sobrevivió el bebé. O sea, mi hermano estaba así, muriéndose de dolor y me dijo, pero estoy bien. Y yo así como, claro que no estás bien, ¿no? Y me dijo, no regreses, estás trabajando, te ha costado tanto llegar a donde tú llegaste. Así que quédate a trabajar, todos estamos bien. El show tiene que continuar. Y yo así de, uh, y yo recuerdo que así compartía cuarto con todos los demás y todos se despertaron y todos me estaban viendo de que, oye, si tienes que irte, ándate. Entonces, yo recuerdo que estaba así como, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Pero mi familia es de las personas que más me apoyan. Entonces, si yo regreso y dejo mal mi trabajo, mi familia es súper trabajadora y tienen como que códigos de trabajo muy fuertes. Entonces, yo decía, tengo que quedarme aquí, ¿no? Entonces, como que hay esos retos en los que, incluso personal, que la gente cuando luego te dice, es que los trabajos de contenido de su trabajo es re fácil. Es todo lo que tengo que sacrificar, dejar. Sí, sí, demasiado. Y sobre todo a veces hasta de tu propia persona y dices, no, pues, como que ya trabajé tantos años, tengo que seguir adelante, ¿no? Oye, mencionaste algo que te iba a preguntar, el tema de tu familia. ¿Qué pensaron ellos en su momento, en tus inicios, ahorita, cómo están? ¿Celebran tus logros, me imagino? Pero, ¿cómo fue el inicio también? ¿Hubo ese apoyo? Siempre. La verdad es que siempre estuve en la calle. Siempre me gustó estar en la calle. Ya me pica mi casa. Entonces, siempre han visto que es algo que me gusta mucho y como que es mi hogar estar siempre fuera y explorando y todo. Entonces, creo que siempre me apoyaron. O sea, siempre era... Sí ha pasado momentos en los que mi mamá sí me ha dicho, como de que a veces lee comentarios, ¿no? Como de hate o cosas así. Me dice así como de que... Pero, bueno, te gusta, ¿no? Es algo que te gusta y está bien. Y creo que siempre me ha ayudado mucho. O sea, nunca me ha faltado apoyo ni de mis amigos ni de mi familia. Me mencionas que eres una persona extrovertida y la evolución que yo he visto en tu... No, introvertida. Introvertida, perdón. Introvertida, por favor. Introvertida. La evolución que yo he visto en tus redes sociales. Antes solo subía fotos y ahorita haces videos. ¿Esa transición o esa evolución que tuviste fue difícil? ¿O ya ahora lo dominas mejor? Pues es que primero empecé con la clásica fotos donde estoy... ¿De qué estás a tus espaldas, no? He decido como foto de Yucartán Turismo porque es como de que volteas y está el paisaje y tú como que, ah. Así eran mis fotos antes, ¿no? Y de ahí tuve una ilustración de Elo's Draws que es buenísima. Entonces ya solo subía como mi foto de perfil era la de Elo y todo era con la ilustración de Elo's Draws, ¿no? Y ya de ahí fue poquito a poquito. Entonces cuando ya empecé a hablar fue porque la gente me decía, oye, este, no sé, queremos verte. Quiero escuchar tu voz. Le digo, quiero ver, ¿cómo eres, no? Yo reúno que cuando empecé a grabarme en la calle me daba mucha vergüenza. Yo reúno que pasó una vez una camioneta y me dijeron así como que, ¡Vamos, Mariana, tú puedes! Y así, ¡ayuda! Y no grabé nada después porque me dio muchísima pena, ¿no? Entonces creo que igual fue un proceso. Ahorita ya trato de hablar un poquito más. Trato de hacerlo con gente que me siento en confianza para que de ahí practique hablar con personas, ¿no? Y de ahí. Sí. Pero sí, sí, sí. Le voy agarrando de poquito a poquito cariño, pero siempre lo hago desde mi zona de seguridad. Oye, a mí me pasa algo en particular, no sé si te pasa a ti. Es muy diferente de lo que yo hago tal vez porque yo llego a un lugar, grabo y todo ese rollo, pero yo me pasa mucho. Creo que el 80% de los lugares que yo visito no los disfruto. Tú disfrutas esos lugares porque yo llego, grabo esto y vámonos a otro lado. Pero yo no sé, tú sí disfrutas cuando llegas a cada lugar. Sí te haces el tiempo. Por ejemplo, una de las cosas por las que evito mucho hacer en vivos es justamente por eso. Porque trato de saborear la comida, trato de saborear el lugar. Siempre me fijo, por ejemplo, de cómo los mensajeros tratan a las personas, de cómo las personas, los gestos al probar la comida, si está bueno o no está buena. Y creo que si te pones a estar diciendo, hola, estoy aquí, o te pones a estar grabando seguida en vivo, te desconectas. Yo siento que te desconectas del espacio. Y a mí me encanta experimentar los espacios. Entonces siento que se perdería un poco. Pero, por ejemplo, sí pasa que si tienes todo un día full en diferentes lugares, tienes que correr, ¿no? Entonces así ha pasado como de que a veces te preguntan, ¿no? ¿Y qué te gustó? Y tienes que hacer como un recuerdo de todo lo que hiciste para decir, ah, sí, probé tal cosa y así, ¿no? Pero es con práctica de que vas como que organizando tus tiempos para no solo saturarte en estar grabando. Pero a veces tienes que hacer todo, entonces es inevitable. Sí, no te disfrutas. Oye, ¿y cómo fue la primera vez que te pidieron fotos? ¿Y cómo lidias con eso? Que a lo mejor te montó en un grupito de gente, cinco o seis personas tal vez a pedirte fotos que te reconozcan. ¿Cómo has llevado eso? ¿O te acuerdas la primera vez igual que te pidieron una foto? Pues, sí, me llamó la atención. Pero sí fue como, bueno, ok, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pero creo que la gente te agarra un cariño muy genuino. O sea, como en el sentido de que cuando se acercan a ti te hablan como si fueran tu familia, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, se acercan y me abrazan y me dicen, Marianita, ¿no? Y el Marianita es como de, ay, Marianita, ¿no? Y es como, ay, caray, ¿no? Pero siempre lo vi de esa forma. O sea, sí me asustaba, no te voy a negar, como que era como, no sé cómo reaccionar, pero entendía que en parte era por el cariño y el buen trabajo que a veces haces, ¿no? Entonces creo que trataba de siempre enfocarme en eso. Pero siempre fue muy bonito. Incluso la primera vez que me pidió un autólogo fue así como que y ahora que hago una carita feliz porque nunca he practicado, ¿no? Y era como, Marianita, se lo puse en mi nombre, ¿no? Y en aquí un corazoncito hacia un ladito. Pero sí, creo que en algún momento igual te pasó de que la primera vez que lleves algo así dices, lo voy a atesorar, ¿no? Sí. Porque es algo muy bonito igual y no me vuelve a pasar, pero porque el que cosa la atesora, ¿no? Oye, ¿y tu imagen? ¿Tienes como un un personaje en redes y eres otra persona en tu vida personal? No. Es que siento que si hago un personaje es mucho trabajo y no tengo tanto tiempo para eso. ¿Y si recibes bien, por ejemplo, cuando te acercan y todo? Así como estamos hablando aquí, ¿eres en tu día con día? Sí. Sí me ha pasado, por ejemplo, cuando voy a conferencias y de repente hacen como llega alguien y dice como cinco puntos claves del marketing o algo así, ¿no? Y te dicen tienes que crear un personaje y no sé qué. Y todos me voltean a ver y es como yo nunca he hecho eso, yo nunca no sé qué. Yo creo que una de mis claves de éxito, por decirlo así, o de llegar hasta donde he llegado es ser yo y es ser sin filtros. Muy, muy honesta con la gente. O sea, siempre he hablado que tengo depresión, siempre he dicho que tengo ansiedad social, o sea, siempre he dicho que me ha costado mucho hablar con las personas. He dicho también que el cariño cuando es muy masivo me abruma demasiado, ¿no? Como megamente que todo el mundo lo quiere y es como así soy igualita, ¿no? Sí. Entonces, eso me ha ayudado mucho a que la gente conecte conmigo y me entienda y es muy poca la gente, pero muy, muy, muy poca la gente que no lo hace. Entonces, cuando alguien me pregunta si ha sido más el hate que el cariño porque a veces pasa, digo no, porque creo que lo que me ha ayudado mucho es siempre mostrar que soy una persona humana, o sea, soy Mariana, no hay como, ahorita fijo una cosa y luego se apagan las cámaras y soy otra persona, ¿no? O sea, lo que ves aquí y eso es lo que hay. Y oye, vemos igual obviamente, yo te veo viajando casi toda la semana en redes, es decir, subes bastante contenido, ¿cómo es la planificación de Mariana para todo eso? O sea, diario hay algo, una historia y veo que, pues, por ejemplo, para que se diera este podcast también se tuvo que planear con anticipación. ¿Cómo tienes un equipo de trabajo? ¿Cómo hacen todo ese proceso? Pues, siempre se va puliendo la parte de la agenda, ¿no? Claro. Creo que eso sí es fundamental, pero, pero pues siempre trato de no saturar todo, pero al final es como, bueno, no sé, por ejemplo, hoy te visito y trato, no sé, cinco o siete días publicar que te visité, por decirlo así. para que los demás días tenga tiempo de ver los pendientes pasados, pero también para poder editar y así. O sea, trato de, porque hay creadores que te están visitando y ese día publican, ¿no? Y a veces es imposible porque o en tu coche estás editando así o no te da tiempo de nada, ¿no? Entonces trato como de, bueno, lo voy a ir acomodando así como están las agendas de visitas, necesitas estar una agenda para la parte de contenido. Y ahorita tú sigues editando tus videos. Sí. Sí, sí, sí editas. Y tienes aparte un equipo de trabajo contigo. Sí, hay dos chicas que me ayudan, porque, por ejemplo, el tema de contestar mensajes, el tema de ver contratos, el tema de dar seguimientos, es todo un show. Lo hice como por cuatro años y todavía no sé cómo medio un colapso de eso porque sí era mucha chamada. ¿Cuándo te diste cuenta que Mariana Bainove se convirtió en una figura pues pública y decir, ya no puedo? ¿En qué momento fue que dijiste ah, ya está pasando, ya la gente me está tomando en cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? Había un bar que se llamaba Lancon y lo amaba. Era un restaurante jalisciense y me encantan los cantaritos. Tengo un problema con los cantaritos. Los amo. Entonces, hubo una vez que sí me derinqué así mortal con los cantaritos y recuerdo que me tomé una foto ya ebre y le dije a un amigo tómame una foto y la abracé y lo subí porque estaba ebre y fue así como ah, no sé qué y se hizo asquerosamente viral, o sea, asqueroso de que a los 10 minutos yo tenía como 1500 compartidos y fue así de que ¿qué hice? Y se acercó una chica, o sea, me bajé de la... Tampoco estaba como que tirada en el piso, ¿no? Pero como que me estaba riendo con mis amigos y cuando estábamos quitando una... Se acercaron como cinco chavitas y en que me abrazaron me dijeron ay, Mariana, nos vamos a tomar foto contigo ¿por qué? Pues para cuidar tu imagen, ¿no? Y yo, ¿qué imagen, no? Y me volteé a ver con mis amigos y mis amigos, hermana, ya cambió tu vida, o sea, ya fue, o sea, porque las chicas así como que preocupadas, ¿no? De que no vamos a subir ninguna foto porque estás tomando, ¿no? Y yo dije, ¿qué tiene que estar tomando, ¿no? Pero en ese instante fue cuando dije, ok, tengo que entender que ya la gente está pendiente de mí y que hay algo que tengo que cuidar y atesorar, ¿no? Digo, tampoco no es como que digas, dejé de tomar por eso, pero sí, sí en ese instante sí dije así como, bueno, ya, ya literal, tu Navidad antes, Navidad nueva ahorita, ¿no? Como quinceañera, pero sí, creo que fue en ese momento. Y ahorita, por ejemplo, tú seleccionas los lugares donde quieres ir, aparte obviamente te hablan bastantes lugares, pero igual vas tú por tu propia cuenta a ciertos lugares para visitar. Sí, o sea, trato de variarlo desde los que me contratan, desde los que yo quiero, yo quiero visitar y de los que la gente me recomienda visitar. ¿Cuál es la estrategia así como que tú usas para ir a ciertos lugares? ¿Qué es lo que buscas en un lugar? Pues es que depende un poco, por ejemplo, me encanta la comida, entonces depende, por ejemplo, qué tipo de comida vendan, si tiene música en vivo, o si de repente veo como, me encantan igual los postres, por ejemplo, hace unos días descubrí tentación y fui la verdad más alegre del mundo porque eso de comer café y comer pan dulce me encanta, entonces estaba así como con los viejitos ya casi en mi mood y así soy señora, entonces, por ejemplo, sabes, yo fui y me encanta y ya fui como tres veces y ya lo publiqué como tres o cuatro veces porque me encanta mucho tentación y no, entonces, sí trato como de fijarme de lugarcitos, igual soy la persona que cruza y es como, ese lugar no lo conozco y lo apunto y es como, lo voy a buscar en redes o voy a ver cómo es, ¿no? Y eso es muy aparte de, por ejemplo, los contratos o la gente que me busca, siempre trato de buscar un balance. Oye, y en todo este tiempo has, te han surgido enemistades en el mundo de crear, creadores de contenido. Pues es lo que te decía, o sea, hubo mucho tiempo en el que sí, primero porque éramos pocos, luego porque fue creciendo poquito en poquito, ¿no? Y no hubo tanta comunicación y creo que yo ahorita tiene mucho que ver igual toda la parte de la generación de jóvenes que vienen con una mentalidad mucho más relajada, ¿no? Es como de que, somos cuates, vamos a juntarnos, ¿no? O vamos a tomar un cafecito entre todos y eso ha ayudado bastante y creo que hay un punto en el que hasta tú dices, ¿no? De que, ay, seamos cuates, no pasa nada, olvidemos lo que pasó ayer y eso me ha ayudado muchísimo a soltar. Pero sí me ha pasado, o sea, sí me ha pasado. Ya, y tu vida personal, ¿cómo la, cómo separas esa parte a lo que haces? Digo, a todo mundo le gustaría estar viajando y tal vez tomas tu trabajo como personal, pero tienes tiempo, por ejemplo, para tu familia, estar con tu mamá, con tu papá, X o Y, ¿sí separas esa parte? Sí, pero igual ayuda mucho que, por ejemplo, mi familia es como, si mi hija, o sea, entra y soy Mariana, ¿no? Soy la hija, soy la hermana y así, o sea, es como de que, no sé, por ejemplo, cuando me hicieron inmoral, o sea, mi mamá fue así como, sí, 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 muy bonito, saca la basura, o sea, eso nunca se ha perdido y nunca se va a perder, ¿no? Es que ellos nunca me han visto como, ah, es alguien famosa, no, es su trabajo, o sea, Mariana es su trabajo y le va muy bien su trabajo, qué hermoso, pero es su trabajo, ¿no? Así como mi hermano tiene su trabajo y mi otro hermano tiene su trabajo, cuando tiene reconocimientos, todo el mundo lo celebramos, compramos un pastel, hacemos fiesta, pero, ok, qué bueno, sigue trabajando, pero en la casa eres otra persona, ¿no? Entonces creo que eso me ha ayudado mucho y por lo mismo, me ayuda a que cuando llego a mi casa, dejo mi celular, dejo mi computadora y vamos a cenar porque luego tengo que seguir trabajando, ¿no? Pero al menos 10 minutitos de calidad que le da mi familia, es como que a veces trato siempre de no olvidarlo. 10 minutitos, porque se la andan viajando todos. Sí, yo no estoy, yo sí, yo no estoy. Oye, y si volteamos a ver para atrás la Mariana Baenove de aquellos tiempos, ¿piensas o sientes que ha cambiado algo en ti? Recordando ahorita aquellos años gloriosos. Creo que ya soy más, más relajada, o sea, ya soy más como, en todos los sentidos, desde si llego mal comentario, si hay una mala actitud o alguna situación no limitante, ya es como que lo puedo resolver, sí, no puedo resolverlo, ni modos, a lo que sigue. O sea, siento que ahorita siento que esa parte de experiencia me ha ayudado mucho a ser más, más de que, más llevadera, más, un poquito más de madurez, tal vez, ¿no? creo que eso es la parte, porque antes sí me daba como mucha ansiedad, lloraba mucho, o sea, me afectaba mucho, entonces como que eso igual como que fue poquito a poquito manejándolo, construyéndolo, y también nos ha ayudado mucho a separar, ¿no? Pero creo que lo fundamental es justamente eso y lo repito mucho porque el tener amistades y tener familia que te apoyen, o sea, que tu núcleo te apoye no solo en crecer, sino no perder los pies de la tierra, es, creo que eso es lo que he agradecido a mucho y creo que esa es mi mayor fortuna. Ahora que mencionas eso, o sea, si lo tenía en cuenta, ¿por qué en la vida de Mariana qué es lo que pasó como para que pudieras, o qué es lo que te marcó para que la parte de tener depresión pues te llegara, ¿no? Y cómo lo has lidiado y qué le quisiera decir como que esa gente que pues en sus casas a lo mejor la pasan pues mal, ¿no? Pues por ejemplo, hace poco hablé en el evento de juventudes, tuve una conferencia de la depresión, ¿no? Y fue muy bonito porque fueron familias de mamás con sus hijas y ya sea que la mamá me seguía y llevó a su hija para que la escuche o la hija me seguía y llevó a su mamá y fue muy bonito porque es muy importante, ¿cierto? Los profesionales de salud y cada vez que me invitan a una plática en la escuela siempre digo, ok, qué modito que me invitaron pero sería increíble que en la hora que sigue llegara un psicólogo o llegara un terapeuta a conllevar lo que platicó el testimonio pero ahora desde otro tema, ¿no? O sea, y siempre trato de motivar de que es muy necesaria la área de salud mental y pues estuve muy mal, o sea, sí era como que no me levantaba. Esto fue antes de las redes. Sí, fue mucho antes de las redes. Ok. O sea, yo tomaba pastillas para dormir como si fueran dulces, o sea, yo era así mal, o sea, si me despertaba era solo comer media gelatina, dos pastillas para seguir durmiendo y seguir durmiendo, o sea, estaba muy mal y creo que es lo que te decía, o sea, mis amigos nunca fueron las personas que llegaron a mi departamento fue así como que hay que rescatarte porque se vean que me iba a cerrar aún más. Entonces ellos lo que lo que hicieron fue qué le gusta a Mariana, o sea, qué le da vida a Mariana porque algo claramente no está bien y ¿sabes cómo se dieron cuenta? Porque no publicaba nada de lo que visitaba. Ah, ok, en ese instante. Sí, en ese instante dijeron, Mariana no está compartiendo nada de que comí un helado o un paquete más barato en tal lugar o tal museo porque me encantan los museos o galerías, ¿no? Y en ese instante dijeron, algo le está pasando a ella. Entonces en vez de sofocarme al querer ayudarme, dijeron, hay que buscar formas que a ella se levante, ¿no? Claro. Y todos los días, todas las mañanas me molestaban con algo de que, como lo de Campeche, ¿no? Campeche es aburrido yo, Campeche no es aburrido, ¿no? Y desde ese entonces me encantaba hacer listas porque sentía que la información era mucho más reducida, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar del tema, creo que por eso siempre he hablado de la depresión sin pena porque algo que me abrumó fue que cuando lo hablé por primera vez recibí un montón de mensajes de que si alguien como tú pública, creadora de contenido y después influencer lo habló sin pena, creo que yo puedo ir a hablar, ¿no? Y de verdad he recibido varios comentarios que me decían, hoy hablé con mi familia y dije que tengo depresión o hoy hablé con mi mamá y dije que tengo que llevar a terapia, ¿no? Hoy fui a hablar con mi maestro o con el director y dije que realmente me quería suicidar, ¿no? Cosas así. Entonces siento que ser vulnerables es muy importante en el tema de creación de contenido y más como influencer porque creen que todo es perfecto y no es perfecto y creo que te hace más real cuando hablas de esas dificultades y es por eso lo que te decía, no es importante que digas que falló la primera grabación porque creen que todo es perfecto. Entonces, creo que es importante decir no me siento bien, creo que cuando te acerques a alguien en vez de decir ¿estás bien? Es como ¿cómo te sientes hoy? Ahí cambias absolutamente todo, ¿no? Sobre todo reconocer lo que tienes es un problema y que pues es importante hablarlo, ¿no? Básicamente decirle a la juventud que pues eso es uno de los procesos que tienen que hacer como para poder sobrellevar todo este tema, ¿no? y que al día de hoy estén pues como tú igual que ya estás superando todo ese rollo, ¿no? Oye, pues ahora sí, hace poco y quiero empezar diciendo que felicidades, la verdad es que te lo mereces, ganaste el premio a lo mejor de Yucatán 2024. ¿Cómo fue ese proceso y cómo te sientes al día de hoy después de de ver cuánta gente te apoyó porque parece nada y la gente a lo mejor dirá no sé qué pero estar ahí y ganar y tener todo el apoyo de la gente pues es algo que no cualquiera. ¿Cómo fue? Pues reabrumador para empezar o sea, yo de verdad no pensé que iba a ganar porque a empezar Soco es mi cuate entonces decía Soco es de pueblo o sea, Soco va a ganar o sea, amo a Soco y cada vez que me lo topo siempre platicamos un montón y pues que decía de Guavir, ¿no? Guavir es yucateco pero pues igual tiene toda la parte de las tablas de Ciudad de México con creadores fuertísimos de ahí, ¿no? Entonces yo decía ya fue, ¿no? Pero algo muy bonito es que igual fui nominada desde el año pasado y recuerdo que yo apoyé de voten por Santos, ¿no? Y cuando van a Santos sí me dijo Santos de que parte de esto pues igual tiene mucho que ver el apoyo, ¿no? Y una de las cosas que me dijeron cuando gané este año fue de que o sea, solo solo porque tú dijiste voy a asistir igual y ganabas el año pasado o sea, ya lo merecía, ¿no? Y era como de que y también me abrumó que de varios ganadores muchos se acercaron me decían este premio que ves es parte de nosotros dos no solo mía porque cada vez por ejemplo con Ixcopek, ¿no? que llegó la familia y me dijo este logro igual es tuyo porque cada vez que nos publicaste nos ayudaba a ahorrar y crecer y yo así de que auxilio y estaban todos ahí y no sabemos cómo agradecerte pero muchas gracias, ¿no? Igual Jameki entonces era como de que y recuerdo que Mónica que es mi amiga y trabaja conmigo ella estaba así eufórica de hecho cuando grabó y dice mi nombre se escucha así de no mames porque estaba así y así de que ah, toda feliz y me decía ¿estás bien? y yo sí y se ven las fotos y estoy así de que porque quedé como en shock no te creía el 20 sí, claro y no vio mi celular y mensajes, llamadas inbox o sea, de todos lados, ¿no? y creo que es la parte más bonita pero pero sí todavía de hecho había un personado que me agarraba en los hombros y me decía es que créetela porque de hecho se ve en el video cuando dice mi nombre y me volteé así como de que eh, dijeron mi nombre todo bien o sea, porque me choqué o sea, no creí ganar, ¿no? y era como de que ¿cómo es que no lo creí? si ella lo merecía entonces como que no sé realmente como no sé si es en parte que no busco esos reconocimientos por final es algo que me apasiona y tiene mucho que ver lo introvertido no sé si tiene algo que ver con lo depresivo pero sí era como de que hubo un punto en el que quedé en shock y ya dije ya me tengo que ir o sea, ya no puedo recibir más elogios ya basta o sea, no no me siento bien y aparte del premio este ¿es solo el premio o te dan algo más? no, solo es el premio solo es el reconocimiento ¿quién organiza esos premios? no sé es México Desconocido y no sé si está en conjunto con Cefotur pero tiene que ver igual la Secretaría de Turismo ya veo ¿y tu familia qué dijo? ¿estuvieron ahí presentes? ah no, no les gusta o sea, no ni cuando han habido eventos no les gusta figurar no, sí como no este sí le he dicho sí le he dicho así como mamá es la mamá de Socotroco sale en sus videos y mi mamá bien por su mamá de Socotroco ¿nunca has sacado a tu mamá en fotos? sí sí la he sacado cuando cocina a veces le fusilo sus recetas y lo publico por ejemplo el de papazú y eso lo esquive lo esquive es que increíble y llega a compartir y fue un show para que le tome fotos y la grabe pero a veces pero no es como que le guste mucho pero por ejemplo ese día en la mañana le dije mamá vamos a desayunar para celebrar que me nominaron por si no gano yo ya estoy celebrando mi mamá dijo los que celebran son los que ganan y yo así de ah mi cora y los nominados finalistas no celebran el que celebra es el que gana y yo así de ah vamos a pasar a ver entonces cancela el desayuno entonces ya cuando llegué en la noche le dije toma aquí está vamos mañana por Chilaquilas y se empezó a reír entonces fue así como de que pero te digo tiene mucho que ver el de que ellos siempre buscan como de que por cualquier cosa te mantengo con los pies aquí abajito porque no debes olvidar que eres un humano y una persona común y corriente entonces como que cuando pasan cosas así o como el salio en el periódico en las revistas y es como de que ay que buena onda o sea lo pone mi mamá ahí vacila y dice como de que por si no te veo en un mes aquí veo tu carita así es pero lo agradece por hasta ya oye y algún sueño que quieras lograr y que estés todavía en el camino tienes alguna meta o algo pues me gustaría mucho ir teniendo más irme teniendo como más raíces de Mariana más allá que solo digital y en algún momento buscar formas que vayan no que la gente deje de ver el contenido como lo es pero sí como buscar formas de motivar a las personas a crear un contenido más real como más consciente pero también más humano entonces a veces trato como más de enfocarme un poquito más en eso y creo que en algún punto de mi vida sí me gustaría ya sea hacer no sé un libro pero como algún escrito de todas mis vivencias a veces siento que estaría lindo compartirlo sí porque digo lo poco que he visto has tenido ahorita el premio pues veo que igual hace unos meses igual sacas de tu camioneta todo bien padre el tema de los tours te asociaste sigues con ese con ese rollo y cómo te está yendo ahí muy bien la verdad es que sí para que la gente que no sabe coméntanos un poco que como ¿cuál es tu participación ahí? pues soy embajadora de una agencia de viajes que se llama Viau Travel y trabajamos juntos como por tres años y ya luego pues la gente sí me decía como oye quiero ir a los lugares que tú vas pero me da mucho miedo viajar sola o no creo que por mi edad o algo así entonces yo como que dije ay sería bueno sacar como salidas grupales ¿no? y se los planteé a la agencia y dijeron sí vamos a armarlo y juntamos Mariana bueno Vainove con Viau y se hizo Viau 9 entonces esa como fusión ya nosotros dos otra vez de las dos marcas mejor dicho sí de dos marcas se juntaron y ahorita ya sacamos de ahí salidas grupales y asistes sí claro yo toco fotos y fotógrafas sí de paparazzi de guía igual la parte de que ve toda la parte de información la parte de lo que vamos a visitar que hacer y así igual soy parte de y Mariana su relación sentimental es casada novio nada ay no sé si me voy a poder casar la verdad porque me gusta mucho mi trabajo ok y es muy complicado bueno no sé si te pasa a ti pero sí suéltalo porque esto va a ser clip ¿cómo es tu relación sentimental en Mariana pues es que es complicado porque soy muy workaholic o sea por ejemplo hoy me levanté a las 5 de la mañana y desperté a medio mundo de que tengo 10 ideas por favor ayúdame dime cómo lo puedo hacer ¿no? o sea no sé si ubicas al chef Obed Reyes es un amigazo y él me soporta con un montón y literal creo que lo desperté y su lagaña apenas está saliendo y así mi testamento de que oye creo que puedo hacer esto ¿qué me dices de este nombre? que no sé qué y tengo esta idea y le mandé audios ¿no? y no sé qué y él así 6 de la mañana si estás bien entonces a veces hay veces que no duermo porque estoy editando a veces me voy a un viaje que solo dura 4 días y si puedo alargarlo a 10 días lo alargo 10 días entonces creo que pues yo como dijiste ¿no? saqué mi camioneta entonces siempre estoy buscando formas de ganar dinero para que igual no solo gane para mí apoyo a mi familia pero también siempre he buscado el balance de que si gano hoy mañana puedo igual llegar a grabar en un lugar gratuito o apoyar a una emprendedora o a un microempresario entonces como que esa forma de buscar balance así y yo todo el tiempo estoy pensando cómo trabajar todo el tiempo si puedo solo cuando estoy con mi familia trato de no hacerlo pero a veces te pasa que si tú vas a un lugar que dices no voy a trabajar pero luego nunca falta que sacas tu GoPro sacas sacas entonces estás trabando y se volvió trabajo me pasó ahorita que fui a los cenotes de San Isidro ves que están bonitos y ajá como que pasa que quiero tomar fotos y empezar a tomar fotos para subir una reseña ¿no? para subir algo y cuando te das cuenta ya te fuiste como solita ya te has quedado con tu familia y si ha chocado y por ejemplo en mi última relación hubo ese problema ¿no? de que salíamos y la gente o sea me reconocía ¿no? ¿hace cuánto tiempo pasó eso? pues terminamos hace dos meses hace un poquito ahí ya saben ahí están y justamente pues he hablado con amigos que igual son súper workaholics y me dicen si está complicado o sea tiene que ser una persona que igual sea igual de que le encante estar trabajando y generando para que pueda entender como esa parte que siempre estás ocupada ¿no? pero sí igual la parte de que la gente te reconoce de que por ejemplo pasó como por ejemplo que él hablaba con sus amigos y le decían eres novia de Mariana o sea Mariana o sea tú entonces ya te iba a volver influencer también entonces sí era como de que entonces es un poco complicado y la verdad es que me gusta mucho mi trabajo o sea mi ex fue alguien que me gustaba mucho hace mucho tiempo entonces para que yo haya dejado mi soltería era porque realmente quería estar con él pero aún así fue muy complicado porque no tenía tiempo o sea todo el tiempo aún estando con él era como de que mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana porque tengo un viaje o tengo que hacer esto o llego a las 11 de la noche y estoy cansadísima pero me voy a levantar mañana a las 6 de la mañana a trabajar o sea soy muy así claro entonces digo ay para qué me hago o sea ya mejor cuando ya esté un poquito más relax igual y ya llegará el amor para mí oye y cómo sería el hombre ideal para Mariana Baenobe qué es lo que buscas tú en una persona Dios santo un momento tenso en estos momentos creo que la sencillez ok creo que no le importe la parte como de influencer o ser conocido o algo así creo que alguien con el que le podría decir vamos a tomar unas chelas en la banqueta o vamos a ir a la playa a ver el atardecer y sea feliz con eso ya creo que alguien muy diferente a lo que yo hago y bueno ya me dijiste que no pero has pensado formar una familia tener un hijo en algún momento o algo así posiblemente pero igual me lo llevaría de viaje o sea así como de aquí para allá la mararía así en mi espaldita y vámonos agarrarías mejor te compras una casa rodante y te vas a viajar y te quedas en Suiza en Suiza verdad y cómo ahora sí cómo se ve Mariana Baenobe en cinco años cinco años vale 38 pues sí me veo como un poquito más del lado empresaria teniendo un poquito de más ramificaciones de Baenobe y teniendo un poquito de vida más tranquila creo que estoy tratando ahorita de organizarme un poquito mejor para que no toda mi vida sea estar con este ritmo de vida claro y sí me veo como unos años mucho más relax o sea en algún punto Mariana Baenobe será como que una marca bueno ya es una marca como tal y que pues vas a irle bajando poco a poco poco a poco para ya no dedicarte a esto porque era una pregunta que te iba a hacer ¿cuánto tiempo te ves estando pues viajando tomando fotos y piensas que toda tu vida va a ser así pues toda mi vida va a ser así yo siento que si soy así de que la calle me pica imagínate viejita o sea mi abuela era igual o sea no podía estar en casa entonces creo que voy a ser igual o peor pero no depender tanto de eso como si fuera una necesidad ya sabes entonces creo que es mi meta de vida creo que cuando alguien me dice es que ¿cuál es el éxito para ti? creo que el éxito para mí es tener una vida tranquila en todas sus facetas entonces creo que en algún punto creo que me llegaría quiero llegar a ese punto de decir puedo tener una agenda mucho más tranquila porque no sé hoy estoy ya sea que estoy bajando los mangos de mi árbol porque siempre he querido tener una mato de árbol entonces poder bajar los mangos de mi casa y poder comerlo como si no pasara nada ¿no? entonces o ver anime todo el día y poder decir no pasa nada ¿no? ¿sí te gusta el anime? sí me gusta mucho ¿cuál es tu anime favorito? Full Metal Alchemist no ni idea pero no si lo conoces a los dos lo conoces yo soy hombres de cultura yo soy más de Goku Ranma Digimon Ranma Pokémon que a ver ahí dice que a ver esta pregunta vamos a ver ah sí hasta ¿qué anime definiría tu vida? un viaje de Chihiro ese no es anime ¿verdad? creo que One Piece ¿One Piece? creo que me siento muy identificada con a mí oye ahora ¿y qué le dirías a esa nueva generación que se está abriendo camino con un contenido bastante diferente y todo ese rollo ¿qué le dirías igual a los que pues quieren comenzar en este medio de de las redes sociales que creo que es un trabajo que va a evolucionar como está siendo ahorita en todo el mundo sí pues ¿qué consejos más bien les darías? Dios mío creo que el punto más importante es que hagan algo que de verdad les guste y cuando digo que de verdad les guste es porque muchos solo se enfocan en querer hacerse viral entonces cuando un video no se vuelve tan viral como esperaban sienten que se les cae el mundo ¿no? y la realidad o sea me ha pasado que me preguntan y borras los los posts y yo ¿no? nunca hazte 10 reacciones no es como en algún momento a alguien le va a gustar eso es como y si no ahí ya está ¿no? entonces creo que es muy importante eso porque si solo dependes de volverte famoso de volverte influencer o que tengas un video viral o sí la verdad es que vas a estar viviendo toda tu vida en las cifras o sea en los alcances en qué hace el otro o cosas así entonces yo creo que enfócate en lo que de verdad te guste tanto porque te vuelves adicto a la interacción claro y aparte creo que de manera general o sea mucha gente ve el éxito si eres dueño de una empresa un CEO un millonario un empresario algo así y la realidad es que el éxito es dedicarte a lo que de verdad te guste hay personas que son meseros son lavaplatos son cosas así y les encanta y hacen de su trabajo una perfección y creo que es porque les apasiona lo que hacen y en general cuando te apasiona algo tú puedes trabajar horas y no lo sientes como trabajo y al contrario hasta sientes como que te hace falta tiempo para seguir trabajando porque es algo que te gusta mucho y te motiva y por lo mismo lo haces muy bien y buscas siempre estar afinando porque siempre hay algo que puedes mejorar y algo que siempre puedes aprender entonces también nunca dejas de ser humilde por lo mismo entonces creo que es muy fundamental encontrar una pasión y ver las redes más allá como un medio para hacer difusión de llegar con personas que pueden necesitar la información que te puedas brindar pero también hay personas que pueden sentirse identificadas con uno mismo entonces creo que enfocarte en esos en esos dos puntos es crucial y realmente si te sientes identificado y lo haces con gusto creo que lo demás ya es abundante solito viene te escuchaste muy filosófica tienes alguna frase que uses en tu día a día que digas ah esta frase yo por ejemplo tengo por ejemplo la de la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia entonces tú tienes alguna frase ay sí pero se me olvidan entonces como que como dije se escuchó muy filosóficas así como que así penetró así todo oye pues mira nada más me queda decirte que le hará muchas felicidades por todo esto espero que que todo tu camino sea de logros éxitos y unos tropiezos yo veo una veo una mujer bastante profesional muy bien preparada y creo que te vas a poder levantar y quiero decirte que pues aquí tienes las puertas abiertas en todo momento un amigo que puedes confiar aquí a todo el equipo también de trabajo que igual están ahí y pues muchas gracias la verdad por haber asistido a este podcast nuevamente espero verte pronto y que en esta ocasión ya estemos platicando otra cosa que sean otros proyectos nuevos para cerrar que se viene para Mariana Baenove próximamente pues se vienen varias cosas ya estoy trasladándome no solo en hacer contenido digital ya estoy yéndome a la parte física ya estoy teniendo por ejemplo mi merch ya tengo bolsas playeras próximamente ya va a haber una ramificación por ahí entonces creo que se vienen cosas bastante interesantes super pues muchísimas gracias Mariana por haber asistido aquí nuevamente algo más que quisieras decirle a toda la gente que te va a ver sigan a Mariana Baenove en todas sus redes sociales como Mariana Baenove a ver espérate vamos a ver si la última sería una que dos cosas ah ok pues dilo ajá si pudieras quitar dos cosas de ti dos cosas de tu personalidad que te quitarías pero que te una que te pondría ajá dos cosas de tu personalidad que te pondrías que no que te quitarías y una que te pondría dos que me quitaría tal vez algo que no te guste de ti algo que no me guste de mí creo que mi ansiedad social creo que si mi ansiedad social creo que hubiera crecido mucho más rápido y creo que hubiera llegado mucho más si es que eso te ha limitado ¿no? un poco me ha atrasado pero al mismo tiempo no me quejo porque me ayudó a disfrutar pasito a pasito cada cosa y nunca me adelanté de más sino que cada paso lo he hecho firme porque tengo que sentirme cómoda con eso ¿no? pero por ejemplo para la premiación mucha gente me felicitó y se me bajó la presión o sea me sentí tan mal porque no pude recibir tanto cariño o sea así a ese grado ¿no? entonces creo que eso me quitaría y ¿qué podría ser? ¿te preparaste antes de ir ahí sabiendo que iba a haber mucha gente? o sea tú te preparas diciendo no sé cómo lo voy a tomar o hasta tranquila voy a respirar pues trato como de siempre estar un poquito tranquila pero siempre tengo como ciertos como tics para controlar un poquito la ansiedad y los nervios ¿qué haces? pues a veces juego con mis dedos a veces como que pongo mi manita aquí porque siento como ñañaras en mi estómago trato de hablar lento porque a veces me desespero y me trabo creo que la vez pasada me trabé me llegué a trabar porque estaba muy nerviosa para el podcast pero trato de pensar cambiar el switch y tratar como de pensar de que bueno estoy en un lugar tranquilo la gente no es una amenaza al contrario es gente que está trayéndome algo que podría servirme para mí o que pueda servirle a ellos y con eso con eso me calma mucho otra cosa quizás no ser tan trabajadora o sea en el sentido de que tan 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 exigente conmigo misma creo que esa es la parte estas preguntas son de la producción igual participan pero este no tan exigente conmigo misma porque creo que eso igual haría que pueda tener un poquito menos estrés ya está ¿y qué le agregaría? ¿con qué me quedaría? ¿con qué? ¿qué te pondría? algo que no tengas que quieras tener extrovertido quizás sea más extrovertida sí yo creo que sí definitivamente sí más 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 elocuente quizás eso podría o si no sea más extrovertida porque podría hablar un poquito más rápido y podría expresarme un poquito mejor quizás pues ya está pues yucarnales ya saben un poco más de la vida de Mariana Baenove una personalidad en redes sociales que ha hecho viral muchísimas cosas ha ayudado a muchos negocios muchos a todo el turismo conocer Yucatán sobre todo en todos los horizontes nuevamente muchísimas gracias yo me despido ah sin antes decirles que el día de hoy nos encontramos también agradecerle a Raúl por prestarle su su estudio ocho así muchísimas gracias Raúl ahí está y pues yo me despido recuerda que donde estés y donde te encuentres yucarnalízate porque ser yucarnal es lo de hoy nos vemos en un podcast más hasta la próxima bye la próxima yucarnalízate 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 Gracias.